Seguimos con el siguiente ponente, que está también conectado online. Lo tenemos aquí preparado, David. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfecto, David. ¿Qué tal? Hola, un saludo a todos. Agradecer a la organización haberme invitado a dar la charla y a los asistentes, esperamos que os guste. Bueno, yo os voy a hablar un poco, como comentaba Teresa antes, de posibles aprovechamientos que se pueden hacer del acto suero y un poco la experiencia nuestra. Yo soy investigador del ITACIL y os hablaré brevemente un poco, presentaré el centro y hablaré un poco del suero, de qué se está haciendo ahora mayoritariamente con el suero y de un proyecto en el que estamos trabajando sobre otras formas de valorización. Yo trabajo en el Instituto Tendolos Agrario de Castilla y León. Es un instituto que depende de la Consejería de Agricultura en Castilla y León y cuya actividad principal es dar servicio al sector agrario y al sector de transformación, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la certificación de calidad y el desarrollo de infraestructuras. Dentro de esto, el instituto tiene varios centros y nosotros estamos situados específicamente en la provincia de Palencia, en un centro dedicado exclusivamente al sector lácteo, en la Estación Tornológica de la Leche. En este centro, como centro neurálgico de la estación, tenemos una planta piloto donde somos capaces de reproducir cualquier tipo de producto lácteo. Trabajamos en proyectos de investigación y en asesorías y además tenemos laboratorios para la caracterización de productos, tanto desde el punto de vista físico-químico, microbiológico, análisis físicos, de textura, como comentaban antes, y sala de catas para análisis sensorial. Los laboratorios dan cobertura a todos los proyectos que hacemos, tanto de investigación como con empresas, de asesorías directas y también tienen su independencia y analizan las… están acreditados por la ISO 17025 y analizan las muestras que recogen los servicios territoriales en Castilla y León y las figuras de calidad de Castilla y León. Aparte, damos formación y hacemos jornadas, pues un poco de divulgación también. En la planta piloto, que es donde más trabajo yo, pues tenemos eso un poco en miniatura, lo que puede ser una industria lácteo de los sistemas de tratamiento, desnatado, homogenización, pasteurización, para simular cualquier tipo de pretratamiento o estandarización de la leche para fabricar. Contamos con sistemas que se asemejan bastante a lo que es el trabajo industrial, pero a pequeña escala, como puede ser un pasteurizador asociado a un homogenizador. Tenemos una línea de fabricación de queso donde podemos fabricar cualquier tipo de tecnología que será, unas salas también de fabricaciones de yogures, cuajadas, leche fermentada o postres lácteos. Y como más específico en lo que es el tratamiento de suero, contamos con una planta de filtración tangencial por membranas y un equipo de microparticulación, que ahora comentaré más adelante un poco en qué consiste. Sentado un poco nuestro centro, pues para introducir un poco la problemática o la disyuntiva del suero, lo conocemos, ¿no? El suero es el subproducto que se genera en la fabricación de queso. Es un subproducto que muchas veces es un problema para gestionarlo, ya que, aunque es muy rico en nutrientes, todavía conserva el 50% de los nutrientes que acompañaban a la leche inicial, es un volumen muy grande lo que tenemos y con una gran cantidad de agua, es decir, está muy diluido. Se habla de dos tipos de suero, de suero dulce y de suero ácido. El suero dulce vendría de la fabricación de quesos de coagulación láctica, como pueden ser los quesos tipo rulo, por decir así. Es un suero, no, el suero ácido, perdón, viene de los quesos de coagulación láctica y el suero dulce viene un poco de los quesos más de pasta prensada, más de coagulaciones enzimáticas. Más o menos son similares en composición, mayoritariamente agua, como comentaba, una pequeña cantidad de grasa, que muchas veces el suero se desnata para aprovechar esta grasa, una cantidad de proteína en torno al 0,6 al 1% y lactosa en composición similar a lo que es la leche. La diferencia entre los dos sueros simplemente radica en que el suero ácido viene de una coagulación por acidificación, tiene un pH mucho menor, tiene un pH de 4,4 o 4,6 y una mayor cantidad de ácido láctico por esa acidificación y una mayor cantidad de sales minerales también. ¿Por qué puede ser interesante este suero? Pues principalmente su interés radica en las proteínas. Si bien están muy diluidas, lo que comentábamos antes, tiene proteínas, que se conocen como las proteínas del suero, las proteínas solubles, que son de un muy alto valor, contiene todos los aminoácidos esenciales y mayoritariamente son las proteínas conocidas como beta-lactoglobulina, más o menos es el 50% de la proteína del suero, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, propiosopeptonas, seroalbúminas y otras también muy minoritarias, pero que pueden tener mucha importancia, como puede ser la lactoferrina. Todo esto hace eso, que sea difícil de gestionar a pequeña escala, por eso la problemática que ya conocemos, pero le hace al mismo tiempo muy interesante y tiene muchas aplicaciones en alimentación, tanto por sus aspectos nutricionales, el tema de las proteínas que comentábamos, como funcionales. Estas proteínas, además del valor nutricional, son interesantes porque retienen humedad, son capaces de gelificar y en determinados sectores pueden ser muy interesantes. Un poco los aprovechamientos clásicos del suero, más o menos necesitan menos tecnología, por decirlo así, estaría la fabricación de requesón, que consiste en calentar esas proteínas solubles, desnaturalizarlas para que coagulen y poder hacer un producto lácteo a través de ellas, que es el requesón. Siempre es una alternativa, si bien también requiere de unos costes energéticos importantes porque hay que calentar a bastante temperatura el suero. La alimentación animal siempre es un recurso para los pequeños o para gente que tiene su propia ganadería o alguna industria o alguna ganadería cercana, aprovecharlo para alimentación animal. Y su uso mayoritario, pero ya requiere mayor tecnología y mayor escala, vamos, y mayores volúmenes de tratamiento, es la fabricación de derivados de suero, como pueden ser los sueros en polvo, los sueros en polvo luego, pues jugar un poco con las distintas posibilidades, desmineralizado, separar la lactosa, suero sin lactosa, suero reducido en lactosa, los concentrados de proteína, que se conocen como los WPCs, o los aislados de proteína. Esta solución tiene una aplicación y depende un poco de hasta dónde se quiera llegar en la separación. Tiene mucha aplicación, por lo que comentaba antes, de su aspecto nutricional y funcional y se usa en multitud de industrias alimentarias, como puede ser bollería, cereales, fabricación de productos lácteos, bebidas, y si vamos a unos sueros un poco más, mayor tratamiento, más especiales, desmineralizando y separando más ciertos componentes, hasta la industria farmacéutica, la alimentación infantil y los complementos nutricionales, sobre todo en temas de productos altos en proteína. Esto es una solución, pero requiere de gran componente tecnológica y de mucho volumen para que sea rentable el tratamiento. Siempre se pasa por unas etapas previas de concentración, de separación, normalmente con tecnología de membranas, evaporación, secado, y luego si se quiere un poco más ir a los sectores de la formulación infantil o farmacéutica, otro tipo de tecnologías, como pueden ser el intercambio liónico, el estrés de diálisis o cromatografía. Nosotros desde Itacil arrancamos el año pasado un proyecto europeo con financiación FEADER, que lo que intentamos es estudiar nuevas alternativas para el tratamiento del acto suero. El proyecto enfoca la valorización del acto suero desde distintos puntos de vista, la alimentación, la transformación energética y la obtención de bioproductos. Es un proyecto en el que participan distintas industrias lácteas de la provincia de Palencia y desde Itacil participamos tres grupos distintos. La unidad de tecnologías ambientales que está en Valladolid, la parte de valorización energética, el centro de biocombustibles que está en León, la parte de intercambio de bioproductos y nosotros desde la estación tecnológica un poco la incorporación de la proteína soluble a través de un proceso de microparticulación que luego os contaré más en detalle. Un poco el trabajo de mis compañeras en el Itacil va un poco enfocado, pues eso como os decía, la primera línea de trabajo la valorización energética del lactosuero se están estudiando posibilidades para hacer una digestión anaerobia del lactosuero mezclándole con otros compuestos y fermentarlo de forma anaerobia y producir biogás y a través de este biogás metano y electricidad. Puede ser interesante, además con la coyuntura actual de los precios de la electricidad y esta línea la llevan unas compañeras pero ya lo tienen bastante avanzado, han caracterizado los suelos, han visto un poco en qué condiciones se puede producir más metano, han visto la forma de hacer una co-digestión para que las condiciones y las bacterias sufran menos y están ya iniciando una prueba de escalado industrial en la planta de tratamientos de Palencia que tiene bastante interés en el tema y ya están intentando buscar unas fechas para hacer pruebas ya a escala real de producción de biogás en una planta de tratamientos de una ciudad. La segunda línea de trabajo que la llevan desde el centro de biocombustibles es la obtención de bioproductos a través del lactosuero por un lado de ácidos grasos volátiles que pueden ser compuestos intermedios de una digestión anaerobia sin llegar a los extremos del biogás para la digestión antes y separar y recuperar estos compuestos que pueden ser interesantes y otra línea que están trabajando es la hidrólisis enzimática del suero para producir prebióticos como los galactos oligosacáridos y lactilosa. Y luego por último la tercera línea del proyecto que es la línea en la que trabajamos desde Palencia es la reincorporación de proteínas del suero en los productos lácteos y en esto estamos trabajando la tecnología de microparticulación para que os hagáis una idea la microparticulación se define como el proceso por el cual un concentrado de proteínas de suero lácteo se somete a un tratamiento térmico se desnaturalizan estas proteínas y luego un tratamiento mecánico para unificar el tamaño de dichas partículas y simular un tamaño que sea parecido al clóbulo de grasa de grasa y que al añadirlo en la leche y hacer un producto lácteo ya no se pierda con el suero es decir son equipos como este que veis aquí que no deja de ser aunque luego tiene su propia tecnología pero es un tratamiento térmico muy intenso seguido de una homogenización para primero desnaturalizar y luego estandarizar el tamaño antes de nada es necesario concentrar el suero pues por lo que decíamos al principio subir un poco el porcentaje de proteína que es un poco lo que queremos nosotros recuperar para trabajar con unas cantidades mayores de proteína en el suero los sueros se concentran por tecnología de membranas esto es una planta típica piloto de concentración esta es la planta que tenemos en la estación tecnológica de la leche trabaja con distintos tipos de membranas espirales y tubulares y no deja de ser un circuito de tuberías en el que se consigue concentrar la leche o el suero en este caso se hace pasar el suero a gran velocidad por unas membranas y según el tamaño de corte de dichas membranas unos componentes del suero van a pasar la membrana y otros que no pasen en este caso queremos quedarnos las proteínas pues les iremos concentrando la tecnología de membranas más o menos lo que se aplica en el sector lácteo se puede dividir en cuatro tipos de tecnologías microfiltración ultrafiltración nanofiltración y hormosis inversa al final es una es una forma de concentrar los componentes que hay en la leche o en el suero a través de pasarlas por unas membranas de distinto agujero de distinto porro por decirlo así en el suero o en la leche podemos encontrar como componentes de mayor a menor tamaño bacterias grasas proteínas lactosas sales minerales y agua y según el tamaño de poro pues vamos a concentrar unos y otros si partimos del tamaño de poro más pequeño estaríamos hablando de la osmosis inversa en la que sólo atraviesa el agua la membrana y estaríamos concentrando todos los componentes del suero esto es lo que se viene usando de forma rutinaria en industrias de tamaño mediano y grande para abaratar los costes de transporte de suero muchas veces el primer paso cuando una industria vende una industria que se ramende suero es concentrarle porosmosis inversa para pues unas tres veces o así para 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 abaratar los costes de transporte otra tecnología muy similar sería la nanofiltración el tamaño de poro es un poco más grande y alguna sal puede atravesar la la membrana sobre todo las sales monovalentes sería interesante para eliminar el sodio por ejemplo la siguiente sería la ultrafiltración que es la más empleada sobre todo en fabricación de queso y también muy empleada en la concentración de suero porque lo que lo que se concentra es toda la grasa y toda la proteína que es un poco lo que hacemos a la hora de fabricar un queso es quedarnos con la grasa y con la proteína si bien en esto toda la proteína las proteínas que estábamos hablando antes las proteínas solubles del suero con la ultrafiltración se concentran es la técnica que usaremos para concentrar previo al tratamiento de micropartigulación que decíamos antes y por último por curiosidad aunque no se emplea mucho tiene más aplicaciones de investigación la microfiltración que tendría un tamaño un poco más grande que la ultrafiltración y se concentra toda la grasa y toda la caseína pero la proteína solubles todavía atravesaría la membrana si pasamos si pasamos por esta primera etapa de concentración por ultrafiltración pues podemos conseguir sueros partiendo de las tablas anteriores donde hablábamos de sueros con un 0,6 un 1% en proteína concentrando unas 10-20 veces podemos llegar a unos concentrados de proteína en torno al 10 al 11% de proteína que sería similar a lo que los estándares de los WPC-60 y que ya son más susceptibles para el tratamiento y la reincorporación contra la leche por explicar un poco mejor en qué consiste la microparticulación pues como os comentaba en el suero tenemos una vez concentrada las proteínas solubles proteínas nativas que están disueltas en la fase acuosa con un tratamiento térmico se desnaturalizan estas proteínas se hace que que dejen de estar solubles que precipiten en cierta parte pero sin llegar a separarse y se agregan y luego con un tratamiento mecánico como es la homogenización se ajusta el tamaño de partícula para que todas tengan el mismo tamaño pasaríamos de una parte soluble a unos tamaños más grandes ya que no son solubles y que tienen un poco lo que es están en los en los en los rangos de tamaño de los glóbulos de grasa que quiere decir que si se mezclan un poco que si se mezclan con leche y y con esa mezcla se fabrica un producto lácteo pongamos un queso pues ya no las perdemos en el suero se quedan en la estructura y estamos aumentando rendimientos y recuperando proteín y recuperando las proteínas del suero las características más importantes de este microparticulado si veis aquí viendo las imágenes se ve muy bien esto sería un suero normal de que sería el suero concentrado coge un color un poco más intenso por el por el mero hecho de concentrarlo al homogenizar el tamaño y desnaturalizar se vuelve un líquido blanco lechoso con una estructura cremosa al tener el tamaño idéntico al glóbulo de grasa si le probamos nos da esa sensación de cremosidad en boca y también cambia mucho su funcionalidad tiene una alta capacidad de respensión de agua puede ser interesante para ciertos productos lácteos también y también una desventaja es que al estar desnaturalizadas es inestable no se puede conservar tanto como la leche ya que sedimentaría y se separaría ¿qué aplicaciones estamos probando con estos microparticulados de suero? está ya y sí que tenemos también pruebas industriales que están en vías de desarrollo en la fabricación de queso cabría un poco cualquier queso pero también hay que tener en cuenta que no se puede echar todo el microparticulado que queramos y que las características del queso cambien por esta funcionalidad de retener agua y por las propias proteínas solubles que incorporamos las texturas y los sabores de los quesos pueden cambiar sobre todo si pensamos en quesos de larga maduración como pueden ser los quesos de oveja tipo castellano tipo manchego y puede ser más más ventajoso para quesos de mayor humedad y menor y menor maduración como puedan ser los quesos frescos tanto enzimáticos tipo burgos como lácticos tipo rulo o quesos de pasta blanda y también independientemente se puede trabajar con cualquier tipo de especie nosotros tenemos experiencia en los tres tipos de suero de leche vamos proveniente de leche de vaca de cabra y oveja y con cualquiera de ellos puede ser viable otra línea que estamos que estamos desarrollando es su aplicación a la fabricación de yogures la mayoría de los yogures de vaca del mercado tienen un complemento de proteína para ganar textura cuando están fabricados con leche de vaca la micropartícula el suero puede ser una alternativa y también se podría incorporar en otro tipo de productos como pueden ser los helados o los vátidos esto ha sido un poco brevemente mi intervención aquí tenéis mi contacto por si algún día surgiese alguna duda o cualquier cosa los podéis poner en contacto con nosotros no sé si estaré hasta el final de la presentación pero sí que todavía estaré un poquillo y si tenéis alguna pregunta pues encantado de responderos muchas gracias David no sé si hay alguien en la sala que tenga que tenga alguna duda o alguna pregunta que le quiero trasladar a David o a Elena si no mientras Elena teníamos una pregunta que nos han hecho online para para ti si preguntaban sobre el precio y la caducidad del coajo vegetal para Elena bueno pues el precio actual del coagulante digamos silvestre está en torno a 25 euros el kilo pero uno de los puntos que hay que ver que hay que ver la en la